¿Dónde estuvo clavado el Salvador del Mundo? Perro 10 ¿Dónde estuvo clavado el Salvador del Mundo? Perro 10 ¿Dónde estuvo clavado el Salvador del Mundo? Perro 10 ¿Dónde estuvo clavado el Salvador del Mundo? Perro 10 ¿Dónde estuvo clavado el Salvador del Mundo? Perro 10 ¿Dónde estuvo clavado el Salvador del Mundo? Perro 10 Perro 10 ¿Dónde estuvo clavado el Salvador del Mundo? Perro 10 ¿Dónde estuvo clavado el Salvador del Mundo? Perro 10 ¿Dónde estuvo clavado el Salvador del Mundo? ¿Dónde estuvo clavado el Salvador del Mundo?